¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Kero. Para el dibujo del día de hoy vamos a necesitar lápiz de color negro, amarillo y naranjo claro. Este dibujo tiene 29 cuadrados de alto y 37 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 9 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 10 vamos a hacer 5 en horizontal. Abajo a la izquierda 3 en diagonal. Abajo a la izquierda 5 en vertical. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Desde este cuadrado abajo a la derecha 9 en horizontal. Arriba a la derecha 5 en horizontal. Desde este cuadrado abajo a la izquierda 3 en diagonal. Abajo a la izquierda 9 en vertical. Abajo a la derecha 2 en horizontal. En esta línea contamos 2 de abajo hacia arriba y a la izquierda hacemos 1. Arriba a la izquierda 4 en horizontal. A la altura del primer cuadrado abajo a la izquierda 5 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 5 en horizontal. Abajo a la derecha 5 en horizontal. A la altura de este cuadrado arriba 2 en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 2 en diagonal A la altura de este cuadrado a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 1 Abajo a la derecha 1 En esta línea contamos 4 de izquierda a derecha y abajo hacemos 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 6 en vertical Desde este cuadrado abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 4 en vertical Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 5 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 3 en vertical Abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 3 en horizontal Abajo a la izquierda 2 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 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en diagonal. Desde este cuadrado abajo a la derecha, 3 en diagonal. Abajo a la derecha, 9 en vertical. En esta línea contamos 2 de abajo hacia arriba y a la izquierda hacemos 1. Abajo a la izquierda, 1. Abajo a la izquierda, 2 en horizontal. Abajo a la izquierda, 1. Abajo a la derecha, 2 en horizontal. Arriba a la derecha, 2 en diagonal. Abajo a la izquierda, 2 en diagonal. A la altura de este cuadrado abajo, 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo, a la derecha, 4 en horizontal. Arriba a la derecha, 2 en horizontal. Arriba a la derecha, 4 en diagonal. Arriba a la derecha, 2 en vertical. 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 Arriba a la derecha, 3 en vertical. Arriba a la derecha, 3 en horizontal. Arriba a la izquierda, 3 en horizontal. Abajo a la izquierda, 1. Arriba a la izquierda, 2 en diagonal. Desde este cuadrado abajo a la derecha, 3 en diagonal. Abajo a la derecha, 5 en vertical. Abajo a la izquierda, 2 en diagonal. Arriba a la izquierda, 2 en diagonal. Abajo a la izquierda, 2 en horizontal. A la altura de este cuadrado, a la derecha, 1. Abajo a la derecha, 1. Abajo a la izquierda, 1. A la altura de este cuadrado, abajo 2 en vertical. Abajo a la izquierda, 2 en vertical. Abajo a la izquierda, 2 en vertical. Abajo a la izquierda, 6 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la izquierda, 2 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 2 en horizontal. Abajo a la derecha, 2 en horizontal. Abajo a la derecha, 4 en vertical. Abajo a la derecha, 2 en vertical. Abajo a la derecha 1 En esta línea encontramos 5 cuadrados de arriba abajo Nos saltamos 1 a la derecha y hacemos 1 En esta línea contamos 5 de arriba abajo Nos saltamos 1 a la izquierda y hacemos 1 Ahora nos saltamos 5 cuadrados a la derecha y hacemos 1 Nos saltamos 1 cuadrado hacia abajo y hacemos 1 Abajo a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 1 Desde este cuadrado abajo a la derecha 1 Arriba a la derecha 1 Y pintamos Un saludo para Erika Meléndez que nos pedió el dibujo del día de hoy Y te invito a que te unas al Club Pixeler que es así como se llama nuestra familia en pixelados Y para eso solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones Continuamos con el naranjo claro y vamos a hacer acá 2 en horizontal Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 5 en vertical Arriba a la derecha 2 en diagonal Arriba a la derecha 5 en horizontal Arriba a la izquierda 5 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en diagonal Arriba a la izquierda 5 en horizontal Arriba a la izquierda 5 en horizontal Abajo estos 2 en horizontal Y pintamos Con el lápiz amarillo vamos a pintar el resto de las orejas Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like También comentenme acá abajito que les pareció el dibujo del día de hoy Mis queridos Pixeler Como se pudieron dar cuenta Tenemos cambios en el canal Y es que esta es la segunda temporada de Pixelados Y aquí nos está acompañando nuestro nuevo amigo que se los presento Él es un Pixeler Los que están en Discord ya lo conocían desde antes Y también lo modificaron y se crearon sus propios Pixeler Acá tenemos a Max Game Pixeler También a nuestro amigo Axel Gamer Pixeler Y también a mi skin Pixeler que se llama Paito Pixeler Si tú quieres tener tu propio Pixeler en la cajita de descripción Te voy a dejar el enlace para que puedas descargar el molde y hacer tu propio Pixeler En este momento la pestaña de comunidad hay abierta una votación que va a durar una semana Para que le encontremos nombre a nuestro amigo Pixeler porque él todavía no tiene nombre Y ahora vamos a mandar los Pixel saludos para todos los Pixeler que encontraron el hashtag de saludos del video anterior Un saludo para Y si tú quieres saludos en el video siguiente comenta con el hashtag Segunda temporada Y acá tenemos los dibujos que nos mandó Julio el Pro 8166 Acá los dibujos de Derek Guerrero Acá tenemos los dibujos de Ángel También Misha el Mateus nos envió sus dibujos Y los dibujos de Marcos Yared Aguilar Palma Muchas gracias Pixeler por estar acá en un nuevo video Los quiero demasiado Espero que les guste esta segunda temporada de Pixelados Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por el apoyo Los quiero demasiado Nos vemos mañanita Chau 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 chau